... Diego, ¿qué vamos a ver en este informe? Bueno, es un informe que cuenta sobre todo lo que está pasando en dos de los barrios que van a ser transformados, rezonificados a partir de estas 11 leyes que votaron la mayor parte de la legislatura, solamente 11 legisladores votaron en contra. Ahora vas a ver lo que va a pasar y está pasando ya en Caballito y lo que va a pasar y está pasando porque algunas leyes son para convalidar obras que ya se estaban haciendo y que eran ilegales, por ejemplo en Palermo, dos barrios estratégicos donde el metro cuadrado en Buenos Aires no para de aumentar. Míralo. Primero fueron las inundaciones, después el conflicto en el Hospital Borda y la represión de la policía metropolitana. Todo remite al paquete de leyes que aprobó la legislatura porteña a fines de 2012. Fueron sancionadas como parte de un acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo y con el rechazo de los bloques minoritarios. Las construcciones que habilitan son cada vez más cuestionadas. En la ciudad de Buenos Aires, la urbanización irresponsable y el crecimiento desmedido de los negocios inmobiliarios representan un problema de fondo que se agrava todos los días. Con poca difusión en los medios, el llamado Pacto Pro-K repartió beneficios para todos. El gobierno de la ciudad logró destrabar varias iniciativas. Obtuvo la demorada veña de la Nación para las obras del Arroyo Vega, la aprobación del Distrito de las Artes en Santelmo y La Boca y el aval para construcción del Centro Cívico en Barracas. El gobierno nacional consiguió vía libre para utilizar cinco terrenos ferroviarios para la construcción de viviendas. Caballito y Palermo son dos de los barrios que más verán transformada su fisonomía. La oposición denunció que el objetivo del acuerdo era aumentar el valor del metro cuadrado en la ciudad y facilitar negocios de grandes operadores privados. Lo que nos sorprendía a nosotros en la legislatura cuando se dio el Pacto Pro-K es que cada una de las leyes que se votaron, inclusive la rezonificación de este espacio, lo único que alentaba era a poner tierra en el mercado y no hacer una ciudad mucho más democrática, mucho más inclusiva. Era para el lujo. El shopping Caballito es una lucha que viene más de mucho tiempo, desde que Irsa compró esos terrenos, porque entienden que ya las torres que hay por, que ustedes pueden ver, que hay por acá ya instaladas, han rezonificado la identidad de este barrio. Los legisladores de la coalición cívica Rocío Sánchez Sandía y de Proyecto Sur Rafael Gentili estuvieron entre la minoría que se opuso al pacto. La ley habilita obras en 19 hectáreas de Caballito. ¿Cómo va a cambiar el barrio? ¿Por qué lo hizo el gobierno nacional? En realidad el principal argumento era mezclarlo con el plan Procrear de que acá se iban a hacer vivienda social y esto iba a tener un fin social que era claramente revertir el profundo déficit habitacional que hay en la ciudad. Claramente esto no va a ser así. Acá van a vivir la gente que puede pagar 4.000, 3.000 dólares el metro cuadrado. Lo que están buscando en definitiva es tener más plata en la ANSES. Solamente de estas 19 manzanas que se trata de este predio, solamente está garantizado que haya dos manzanas de espacio público, de plaza. ¿Qué se va a hacer ahí? Dependerá de los concursos, de lo que digan los concursos y lo que decida Bocio. Porque todo esto está en mano de Bocio. Finalmente el titular de la ANSES... Contame brevemente que en algunos de los emprendimientos inmobiliarios de Caballito y demás están de un lado IRSA que es una empresa hoy socia del gobierno, uno de los principales socios del gobierno en el banco hipotecario y del otro lado Caputo que es el constructor principal del kirchnerismo, un hombre de estrechos vínculos con Mauricio Macri. Sí, por un lado Eduardo Elstein, socio del banco hipotecario, que tiene dos obras afectadas. Solamente en estos dos barrios de los que estamos hablando que son Caballito y Palermo. En Palermo había un shopping que ya venía construyendo y que era ilegal, eso se cuenta en la segunda parte del informe, que está dentro de las leyes que se aprobaron. Y en Caballito tiene hace rato frenado por las protestas de los vecinos, en dos hectáreas, otro proyecto de hacer un shopping que podría habilitarse a partir de esta ley que se sancionó. En el otro caso, Nicolás Caputo tiene en Caballito una torre que la habrás visto, que tiene, no te puedo decir cuántos pisos, pero al lado de la cancha de ferro y tiene la posibilidad de construir otra al lado. Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri desde siempre.